Y hoy, en Semillitas, aprenderemos a reciclar. La cajita de color azul te indica que puedes depositar el papel. Ahora bien, ¿estás preparado para una adivinanza? ¡Sí! ¿Cuáles de estos tres objetos deben ir en la cajita azul? ¿El rollito de papel sanitario? ¿El vaso? ¿O la lata? ¡Correcto! ¡El rollito de papel sanitario! ¡Lo hiciste fabuloso!